La norma no convence a muchos. El congresista Jaime Delgado indicó que el Sistema Nacional de Pensiones aún carece de herramientas que ayuden a que la devolución de los aportes sea la adecuada para cuando una persona se jubile. Por ello sostuvo que existen propuestas para que los vacíos puedan solucionarse. ¿Cuáles son todos los mecanismos que tienen que haber para garantizar una mayor transparencia, una mayor competencia en el sistema, para que haya mecanismos de participación ciudadana también, que esto es sumamente valioso. La reforma del sistema privado de pensiones contempla la existencia de los consejos ciudadanos que sirven precisamente para que los afiliados puedan pedir cuentas a las AFP respecto de cómo administran sus fondos. El parlamentario además mostró su aprobación a la iniciativa de Indecopi de hacer cambios a la ley de derechos de autor. El parlamentario considera que existen formas de aplicarla que carecen de sustento. Además indicó que la asociación de autores y compositores debería ser fiscalizada en todo el país. El Indecopi está planteando una medida a fin de, en primer lugar, incluir otras excepciones al pago de derechos de autor. Repito, aquellas actividades de orden privado, un matrimonio, por más que lo hagas en un local público, no hay un afán de lucro de por medio. En consecuencia creo que deberían quedar excluidos el pago de derechos de autor. El parlamentario participó en un conversatorio impulsado por la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado. El evento sirvió para que muchos puedan presentar sus quejas e informarse sobre el sistema nacional de pensiones.